En este video les voy a enseñar como acelerar o como mantener óptimo cualquier dispositivo de Android que ustedes tengan Cualquier celular, cualquier versión de Android Este tutorial es muy, muy multicompatible para que ustedes puedan acelerar la memoria RAM Básicamente ese es el video de ahorita Y pues vamos a hacer lo siguiente Y bueno amigos, esta aplicación no la pueden encontrar ya en Play Store porque es una aplicación muy... Tiene muchos años que salió, fue muy buena y la verdad es que básicamente se deslindó de la Play Store El chiste es que ahorita las aplicaciones que hay en la Play Store para poder resolver estos problemas de tener pues una memoria RAM O acelerar memoria RAM, por ejemplo vamos a ponerle acelerar memoria RAM Y le doy en buscar Pues lo que me aparecen amigos son puras aplicaciones que son anuncios, vale De hecho se ven bien marqueteras esas aplicaciones Y la verdad es que no me ayudan en lo absoluto Por ejemplo estas de aquí lo que traen en lugar de acelerarlo lo alentan porque traen publicidad Traen muchísimas cosas que ni al caso Y pues no me sirve de nada, vale Yo por eso mismo es que les traigo esa aplicación que en algún momento estuvo en Play Store Y que si funcionaba para lo que es acelerar tu memoria RAM Lo vamos a ver aquí en el navegador, yo les voy a dejar un link que estará en la descripción del video Y lo único que tendrán que hacer es descargarse la aplicación Va a haber dos opciones de descarga, ya sea por Mega o ya sea por otro lado Vamos a probar Mega, vamos a darle aquí en descargar De hecho nos va a mandar directamente sin ningún acortador de enlace Sin ningún de estos, sin ninguna de estos acortadores que ganan dinero ni nada No, va directo amigos Así es que una vez que ya estén aquí Vamos a descargar la aplicación que se llama RAM Booster Extreme 5.8.3 ¿Vale? Esa es la aplicación Le vamos a dar aquí en ese descargar Y vamos a esperar a que se haga la descarga Es muy sencillo Una vez que ya descarguemos el archivo Pues nosotros lo vamos a instalar Pero recuerden que dependiendo de la versión de Android en la que ustedes estén Pues ya sea que la descarguen o simplemente que lo van a guardar el archivo Dice Chrome necesita permisos para acceder Vamos a darle en actualizar permisos Le vamos a dar aquí en permitir Ya sea que ustedes lo único que necesitan es habilitar las opciones para terceros ¿Vale? Aquí ya está descargado el archivo Pero si yo la intento instalar Pues no me va a dar chance en este tipo de versiones Y dice instalación bloqueada ¿Vale? Vamos a configuración Y vamos a habilitar lo que son las opciones de fuentes desconocidas o orígenes desconocidos ¿No? Le vamos a dar aquí en habilitar Damos en aceptar y regresamos Eso es para este tipo de versiones de Android Que son versiones como Lollipop Incluso Marshmallow Este tipo de versiones de Android viejitas Y que son como para este tipo de dispositivos Que tienen 1 o 2 GB de RAM Tienen poquito Pues hay que habilitar los orígenes desconocidos O habilitar la instalación de este tipo de aplicaciones Para el resto de aplicaciones como lo que son teléfonos de gama alta actualmente Que tienen Android 9, etc. ¿Vale? Pues no necesitas hacerlo Ya que te da la opción de que siéntete libre para hacer lo que quieras ¿No? Con tu Android Vamos a darle aquí, le vamos a dar en instalar ¿Vale? Y estamos esperando la instalación Es muy, muy fácil de utilizar esta app Una vez que ya esté instalada Vamos a esperar Listo amigos Ya se ha instalado correctamente Entonces nada más le vamos a dar aquí donde dice abrir ¿Vale? Ya está instalada la aplicación Como se pueden dar cuenta Aquí dice que Si quieres permitir acceder a fotos Le vamos a dar en permitir Esta es la interfaz de la aplicación Como se pueden dar cuenta amigos Pues nos aparece Dice la información de nuestra memoria RAM Que es cuánta memoria RAM tienes libre Y cuánta memoria RAM tienes utilizada El total de tu RAM Yo tengo un giga en este teléfono Entonces esta aplicación es súper, súper ad hoc a este teléfono Es decir, me va a funcionar de maravilla Porque no voy a estar pues gastando muchos recursos En que iconitos En que figuras, efectos especiales Que tienen las otras aplicaciones Exceso de publicidad Aquí tiene un pequeño banner de publicidad Y es todo ¿No? Porque bueno, es gratuita Y hay que De algo se tiene que mantener el creador ¿Vale? Entonces Vamos a darle aquí a ese Task Killer Aquí en Task Killer Como su nombre indica Es el matador de tareas ¿Vale? Aquí lo que va a permitir O lo que te va a hacer esta opción Es que va a eliminar todas aquellas tareas Que se estén ejecutando en tu teléfono En este momento O lo que esté más gastando memoria RAM ¿Vale? Lo único que tienes que hacer es Seleccionar todo este rollo Y darle en Kill ¿Vale? En la parte de aquí Vienen algunos ajustes Por ejemplo Dice un click RAM Boost Label Normal Por ejemplo Aquí vamos a darle Donde dice Fuerte Yo recomiendo que sea fuerte O sea ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le dejas en normal Va a ser muy mínimo Lo que cierre O lo que te libere de RAM Si le das en Strong Estamos en medio Y si le das en el Extreme Pues es la función De esta aplicación Yo voy a dejar aquí en Strong Vamos a probar Y después Podría ser Que le den En Extreme O como ustedes quieran Ahí dependen de ustedes Si quieren que definitivamente Les acelere la RAM De golpe Pues déjenle en Extreme Le voy a dar aquí en Boost Y aquí me dice Que está seguro Que Pues básicamente Cierre todas las tareas Y haga una limpieza Del caché Le vamos a dar aquí Donde dice Boost ¿Vale? Y lo está haciendo Dice En este momento lo ha hecho Pero realmente No ha cerrado nada Porque bueno No he estado trabajando Con memoria Y de hecho Pues no tengo Muchas aplicaciones aquí Si le doy aquí En Ajustes Le voy a dar aquí En Extreme Vamos a Boost Y le vamos a dar aquí En Boost Dice El dispositivo Está en buen estado Inténtalo En un tiempo más tarde ¿Vale? Bueno Así es como funciona Amigos La aplicación Yo aquí voy a cerrar Todas estas tareas Bueno La idea es que Cuando tú estés Utilizando la app Y bueno Ya tengas ahí Varias aplicaciones No sé Abiertas Por ejemplo Vamos a abrir Maps Vamos a dejar ahí Varias apps abiertas Y la idea es que Cuando tú lo tengas aquí Por ejemplo Está como haciendo El cálculo Y ya le das en Boost Y dice Quieres hacerlo En nivel extremo Le vamos a dar en Boost ¿Vale? Y listo Como se pueden dar cuenta Ahí ya De hecho Me sale un poco de publicidad Y ahí está amigos Como ustedes lo pueden observar Pues ya nos aparece Cuánta memoria Nos ha liberado Bueno Cerca de 101 megabytes Y ustedes vieron Nada más Utilicé Maps Utilicé el navegador Y me aumentó El uso de memoria RAM ¿Vale? Por eso es que Es importantísimo esto No digo que lo hagan Como lo acabo de hacer yo Pero es importante Que cuando ustedes Estén utilizando Su teléfono Vean que se pone Un poco lento Vean aquí Ya reinicio de nuevo Vean que se pone Algo lento Están utilizando Facebook Están utilizando Navegador Están utilizando Varias apps Ciérrenlas Lo normal es Cerrarla de esta forma Y después Utilizamos La aplicación De RAM Booster Para que libere Toda esa memoria RAM Que se queda Ahí trabada Yo me despido Espero que les haya gustado Este video Ya saben Dejar un pulgar Hacia arriba Y ayúdenme a llegar A más de 500 likes En este video Y nos vemos En un próximo tutorial Dudas Comentarios En la parte de abajo Yo los dejo Con este excelente Recomendación De videos Que están apareciendo ahí Y nos vemos En un nuevo tutorial Bye